La disciplina de lucha olímpica de Pastaza asistió a un torneo de carácter nacional cadete, el mismo que se cumplió en la ciudad de Riuamba. La delegación estuvo integrada por seis deportistas, con los que se logró conquistar dos medallas de oro. Y una partida muy buena, ya que prácticamente fueron casi todas las provincias que van a participar en los prejuveniles, y ahí se ve el nivel que se va a ver para dicho encuentro. El equipo estuvo integrado por Jorge Medina, que alcanzó una de las medallas de oro, John Tunay, Oro, Ronald Medranda y Kevin Yasakama Plata, Alberto Andi y Karina Kuhi, se ubicaron en quinta ubicación en sus categorías. Sacamos oro con Jorge Medina en 100 kilos, John Tunay en 73 kilos libres, Plata y Ronald Medranda en 58 kilos libres, y Kevin Yasakama en 50 kilos libres. El Panamericano se cumplirá en Venezuela del 11 al 15 de julio, en el que hay cierta dificultad, particularmente con John Tunay, debido a que él estará participando en Guatemala. Por tanto, se espera solucionar este pequeño inconveniente con la dirigencia de la matriz del deporte. Sí, está un poquito complicado, está un poquito complicado, eso estamos tratando de resolver con el presidente y el metodólogo, porque las talentos no se encuentran aquí, esperemos que ya mañana podamos resolver algo sobre eso. Este torneo nacional sirvió como antesal al certamen nacional prejuvenil, que se estará cumpliendo en poco tiempo, y es probable que manejen las mismas opciones en este certamen, ya que estarán participando los mismos deportistas que estuvieron en este nacional de caretes. Básicamente, esperemos que John Tunay nos represente muy bien, para que se logre ubicar en tres primeros lugares, ya que condiciones tiene, es el primer año de él en esta categoría y se ha desenvuelto muy bien aquí en el nivel nacional. Respecto al caso del deportista Ángel de Azacama, el entrenador dijo que el deportista le ha respondido con resultados, señalando que particularmente él no tiene ningún inconveniente con el deportista. Yo hablando de mi disciplina, se mueve muy bien en lo que es lucha, tiene su resultado. Todo campeonato que se ha participado en lucha ha sacado medallas, tanto de oro, plata y brosa, resultado. Él no tiene para mí ningún inconveniente en ese aspecto. Con imágenes de Junior Jami, para ES Deportes, Gerson Paredes.